Ok, bueno, este día es memorable para la historia de mis dibujos. Hoy haremos al creador, sí, el creador del manga y del anime. Pero sobre todo del manga, por el mismo hecho de que no fue, las formas y la estética fue mejorando día a día. Eso es lo que hizo este hombre. Hablo de Osamu, Osamu Tezuka. Vamos a revisar a Osamu Tezuka en tributo mangaka, al mejor mangaka de todos los tiempos. O el creador, o el padre del manga en este mundo. El padre del manga ya también en este mundo. ¿Te hablaba del amo del manga? El padre del manga, Osamu Tezuka, aquí en tributo mangaka, por ellos. ¡Oh, yeah! ¡Osamu Tezuka! Vamos a revisarlo. ¿Sabes? ¿What was that? Música Bueno, así quedamos con Osamotazuka Tributo mangaka Yeah Para el padre del anime o el manga Ahí está Osamotazuka Le puse ojitos chinís Este, japonesillos ¿Va? Gracias por la idea Osamotazuka Osamotazuka Tributo mangaka Yeah